La derrota del Milan sin duda sorprendió a todos y nos ha dejado una serie de reacciones de los protagonistas. En el video anterior veíamos la bronca del delantero del Milan Oliver Giroud cuando el partido terminaba, pensativo y lanzando una botella sobre el césped reaccionaba el francés. Otros jugadores del Milan que sufrieron desde las gradas fueron el sueco Zlatan Ibrahimovic que no fue inscrito para la lista de la Champions con su equipo y también estuvo Rafael Leiao que fue baja sensible para el equipo de Stefano Pioli. Las caras de Ibra y Leiao lo decían todo, era un completo poema sus reacciones al no poder creer que en 11 minutos de partido ya iban 2 a 0 abajo en el marcador. Completamente impotente sin poder hacer nada por sus compañeros vivieron Ibra y Leiao la durísima derrota de su equipo. El sueco no puede más que motivar a sus compañeros porque al no estar inscrito para la Champions y no ser tomado en cuenta por su entrenador no tendrá minutos para la vuelta, mientras que para Rafael Leiao se espera pueda recuperarse y diga presente para buscar la remontada en el partido de vuelta del día martes.